¡P***! 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 Este es solo pa' ti, ya sabes Nunca me han gustado las despedidas Sabes que te quiero, pero ya tengo que irme No sé cómo hacerle, te me clavaste Voy a emborracharme para quitarme lo triste Recuerdome no queda y no he podido levantarme Gracias por tus besos de aquí, ya puedes marcharte Que te vaya bien Nadie nos quita lo helado Que te vaya bien Como yo nadie te ha amado Que te vaya bien Que te vaya bien Sabes que pa' ti lo fui todo y todo se acaba Miradas encontradas pagando su karma Cada que tú me besabas veneno Derramabas sabor a solo queda decir gracias Ya me voy El cuento ya se acabó El ego te rebasó El tiempo se aceleró y nos dejó atrás La vida nos regaló momentos tan mágicos Amando hasta todo lo ya ni pedo Ya me voy El recuerdo me enloquea y no he podido levantarme Gracias por tus besos de aquí, ya puedes marcharte Gracias por tus besos de aquí, ya puedes marcharte Y a ver mijo, vamos a sacar las cosas claras Todavía tienes el favor Que te quede bien claro Después vas a querer mijo Después vas a querer Baita Que si regreso nada más es por lástima Y ni intenté pura regresar Porque si tanto haz unos besos He 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 ¡Gracias!